Genera suada de gol. Y aquí hay penalti. Penalti a favor de Club Atlético Morelia. Se generó la jugada por fuera. Hay un contacto dentro del área y el árbitro dice que... Del otro lado, Estrada, para tratar de mantener la portería en cero, para tratar de mantener la ventaja para los suyos, el cobro. ¡Gol! ¡Gol! ¡The Club Atlético Morelia cobró Luis Pérez!